Saludos ciudadanos de Estados Unidos, este es un mensaje de anónimos, los oficiales que vienen personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas a alguien que el resto de todos nosotros, de otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran, afirmarás que es solo el trabajo de unas cuantas manzanas podridas, pero, que pasa con los oficiales que se quedan y no asignan, mientras cometen ofensas contra las personas que encuentran en su camino, y los departamentos de policía como el suyo que se niegan a enjuiciar a estos delincuentes, como lo harían con uno de los ciudadanos que han jurado proteger. La gente ha tenido suficiente de esta corrupción, violencia de una organización que promete mantener a salvo. Después de los acontecimientos de los últimos años, muchas personas ahora comienzan a aprender que no están aquí para salvarnos, sino, más bien, están aquí para oprimirnos y llevar a cabo la voluntad de la clase dominante criminal. Están aquí para mantener el orden de las personas bajo control, no para propiciar seguridad a las personas que están siendo controladas. De hecho, eres el mecanismo que utilizaría la élite para continuar con su sistema global de presión, y el mundo finalmente está comenzando a darse cuenta de esto, y se enojan cada vez más cuando ven sangre derramada innecesariamente sin consecuencias. Estos oficiales deben enfrentar cargos criminales, y el oficial Chobin especialmente debe enfrentar cargos de asesinato. Desafortunadamente, no confiamos en sus organizaciones corruptas para llevar a cabo la justicia que se requiere. Entonces, escondremos muchos de esos clímenes a todo el mundo. Somos la Legión. Espéranos.